Hola jinetes, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hablar de una cuestión que me preguntáis muy a todos los principales y es el tema de cómo hacer para que no se salgan los estribos, que no se salgan los pies de los estribos. Entonces os voy a explicar un poco, bueno, es algo muy sencillo pero que cuesta mucho de hacer cuando estás empezando, así que os voy a explicar un poco el truquito para que nos pase esto. Vamos con el vídeo. Para que no salgan los pies de los estribos, el problema que normalmente se tiene es que no se está pisando bien en el estrib. Entonces lo que pasa es que se queda el pie va en blando, se queda la pierna, muchas veces un error muy común es acargarse con la rodilla, esta montura es muy difícil hacerlo porque tiene mucho taco, pero las monturas de escuela normalmente son planas o con poco taco, entonces es muy fácil caer en esto, apretáis con la rodilla y os agarráis con la rodilla para levantarnos el caballo, en vez de estirar la pierna y levantar. Entonces, ¿qué pasa? Al agarrar aquí, se queda la pierna corta y os va a ir al frente del pie. Entonces, para que haya un poco de movimiento, se os sale el pie del estrib. ¿Vale? Entonces, lo que debéis pensar es en pensar la pierna muy larga, ¿vale? Vale, va bien a veces separarla y estirarla. Y ponemos el pie en la posición correcta. Esto es otro vídeo, pero pensar en la pierna larga y pisar con peso en el estrib. ¿Vale? Si bajamos el talón, pisamos fuerte y tal, no va a pasar esto de que se nos sale el estribo. Entonces, cuando se sale el estribo, otra cosa también importante es saber poneros dos de a vez. Entonces, imaginaos que se me cayó el estribo. ¿Cómo lo buscamos? Normalmente se queda en esta posición, ¿vale? Entonces, se trata de hacer con la punta y el pie hacia adentro y lo cazamos, ¿vale? Si bajamos el movimiento, pues vais a tener que mover hasta que notéis el estribo, ¿vale? Sin mirar. Es algo que también se coge práctica, ¿vale? Y lo encontráis. Obviamente, rotar o calopando es más complicado, pero eso también lo tenéis que saber hacer si se os salen los estribos. Pero el objetivo es este, que no se salgan los estribos. Entonces, cuando andamos es exactamente lo mismo. Si queréis avanzar al caballo, vengo por aquí, que si no, no me vais a escuchar. Si queréis abrazar al caballo, pues es eso. Aprender a abrazar el caballo con la pantalilla, con la pierna entera, ¿vale? Entonces, no hacer esto y quedaros aquí, porque aquí es donde se os van a salir los estribos. Entonces, tenéis que buscar tener la pierna larga, bajar los talones y tener el máximo de peso que podáis aquí, ¿vale? Entonces, algo que también os puede pasar, otro de los motivos puede ser que vayáis, por ejemplo, pasar mucho con la pierna hacia adelante. Entonces, tenéis más fácil que se os quiten o la pierna demasiado para atrás, ¿vale? Casi más fácil que se os quiten con la pierna para atrás, porque tenéis esto y se os quita. Entonces, aunque vosotros tomáis la pierna, hagáis cualquier movimiento, pensad siempre, pero no entiendo, ¿eh? Y pensad siempre en la pierna larga. Aunque yo tenga la pierna atrás, tiene que seguir estando larga, ¿vale? No hacer esto porque se sale el estribos, ¿vale? Siempre pensamos esto, ¿eh? Descargar aquí. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que esto os haya solucionado esta duda, que es muy frecuente. Y no olvidéis que subo vídeos cada jueves y cada domingo. No olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta. Adiós.